Que Difícil Resulta Aceptar El Saber Que Te He Perdido Y Hoy No He Podido Conciliar Mi Manera Tonta De Llorar Pero Tú, Pero Tú Ya No Estás Preguntándome ¿Dónde Estás? Miro Al Cielo Pronunciando Tu Nombre Y Con La Mayor Sinceridad Te Quiero Esa Es Toda Mi Verdad Pero Tú, Pero Tú Ya No Estás Que Duro Es Llorar Y Llorar Así Que Duro Es Saber Que Tú Ya No Vuelves Más Que No Nuestro Terminó Que Todo Fue Por Demás Que No Hay Más Mañanas Para La Ventana De Mi Corazón Que Duro Es Llevar Tanto Sentir Y Todo Lo Que Ya No Te Pude Decir Y Ya No Escuchar Tu Voz Y Ya No Sentir Tu Voz Estar Esperando Lo Que Por Mi Culpa No Vendrá Jamás Que Duro Es Llorar Y Llorar Así Que Duro Es Saber Que Tú Ya No Vuelves Más Que No Hay Más Mañanas Que No Hay Más Mañanas Para La Ventana De Mi Corazón Que No Hay Más Mañanas Para La Ventana De Mi Corazón Que Duro Es Llorar Tanto Sentir Y Todo Lo Que Ya No Te Pude Decir Y Ya No Escuchar Tu Voz Y Ya No Sentir Tu Voz Estar Esperando Lo Que Por Mi Culpa No Vendrá Jamás